oh dios mío señor mete tu mano un hecho muy lamentable se ha registrado este lunes señores en la calle rosa duarte en el sector de gascue señor del distrito nacional un hombre que presuntamente habría eliminado a una persona una fémina y posteriormente se quitó la vida también en este vehículo que usted está viendo aquí este nissan note color gris señores luego de esto la madre de el presunto suizano se presentó al lugar vamos a ver aquí rápidamente miren como una madre sufre que no entiendo como que la persona no piensan señor en sus familiares en su madre wow está viendo como la madre sufre en señores usted también no como que sufren la madre wow wow este es el momento señores que la madre del joven que hasta el momento se trata de un sargento de la policía nacional hasta el momento se sigue investigando el vínculo que tenía con la mujer que él eliminó vamos a tratar de yo sé que muchas personas no le gusta que sustituyan los términos pero que las plataformas señores han obligado a uno a lamentablemente sustituir ciertas palabras que son muy fuertes para la comunidad de estos tipos de plataformas pero no es por faltarle respeto ni a víctimas ni nada yo siempre dejo eso en claro lo que pasa es que youtube y estos tipos de plataformas hay que evitar hablar lo más fuerte posible para que puedan mantener el vídeo no en línea entonces señores la madre ese es el momento penoso un momento que ninguna madre quisiera ver este momento ella fue porque le avisaron creo que fue tu hijo ve a ver mismo en el carro tu hijo y ella fue a identificar de que vio el vehículo hay si es mi hijo wow dios mío se fue en llanto la señora hay en mi hijo no es fácil señores pero según el vocero de la policía nacional que vamos a escuchar ahora a continuación se trata de un sargento de la policía nacional y hasta el momento siguen investigando el vínculo que tenía esta pareja esta mujer con con ese joven de 29 años de edad dice aquí franklin antonio guzmán ferreira fue hallado en el interior de un carro nissan no gris junto a una mujer identificada como karen das libel aria según moradores escucharon como una fuerte discusión entre ambos y eso desencadenó todo esto este hombre desaforó su su arma de reglamento no y acabó con la vida de la joven y posteriormente también se quitó la de él entonces señores vamos a escuchar lo que diego pesqueira dice porque estaban diciendo que yo eran el manastro ese fue esa fue la noticia inicial el manastro discute pero diego pesqueira dice que todavía siguen investigando la procedencia o el vínculo que tenía esta pareja vamos a escuchar alrededor de las cinco de la tarde de hoy ha ocurrido este lamentable suceso que nosotros queremos aprovechar para reiterar el llamado a toda la ciudadanía de reflexión de que impere lo que es la convivencia pacífica y en la tarde de hoy pues muy lamentable resultó muerta karen dalis ve áreas áreas de 31 años de edad y franklin antonio guzmán ferreira de 29 años de edad esta pareja todavía no se ha establecido el vínculo que ellos tenían y es un proceso que está bajo investigación de nuestros oficiales de la dirección central de investigación este crimen bajo la coordinación de representantes del ministerio público se habla de que había atentado contra la joven que lo acompañaba y luego se suicidó y que tiene algún vínculo militar mira hasta el momento solamente estaban esas dos personas en el vehículo esa es la versión que tenemos hay que corroborar la de que él habría ultimado a la persona que la acompañaba y posteriormente se suicidó con un arma de fuego que está todavía nosotros estamos esperando los detalles recién acaban de realizar el levantamiento y le pedimos a ustedes esperar que los peritos que levantaron la escena nos tenga el informe ya concluyendo esta persona era miembro del cuerpo del orden de la policía es franklin antonio guzmán ferreira de 29 años de edad era un sargento de la policía nacional gracias gracias disparo me paro a mirar y entonces veo que ese vehículo está parado ahí ya todos los otros vehículos habían salido fue en el tapón cuando estaba el tapón ahí que sucedió bueno entonces los otros están atrás y yo le hago señas que pasen porque yo pensé que era hablando por un celular o algo así que estaba ahí entonces cuando hago así que pasen que pasen que pasen inclusive excusenme el término le dije a uno pero entonces cuando viene ahí a él mismo yo lo atraje y le dije ven para ti ahí llamo una emergencia que hay problemas mira la sangre que está llorando años entonces el mismo mismo y volvimos para atrás no miramos que ya había problemas fue hasta lo que yo pude ver yo no me pegué del carro pero ya se veía que había una discusión entre ellos se escuchó alguna discusión solamente se oyó el disparo cuando se oyeron los dos disparos entonces yo saqué el agua la cabeza de entre el agua y mire bueno ya los otros que estaban y estaba el tapón atrás bueno ahí lo dijo diego pesqueira se trata de un sargento de la policía nacional y están investigando apenas estaban haciendo el levantamiento pronto habrá más detalles y es lamentable señores es lamentable que se sigan perdiendo vidas de esta forma de esta forma tan atroz vamos a darle seguimiento a este caso a ver cuál fue el motivo real que llevó a ese sargento de la policía a este extremo no de tener que desenfundar su arma y acabar con ambos con la vida de ambos a lo que vamos de año vayan dejando los comentarios ahí en lo que vamos de año cuánto fallecimiento a causa de hechos todos los días hay sucesos graves ustedes qué opinión se merecen déjenlo aquí en los comentarios qué pena que esto siga sucediendo en el vídeo anterior apenas tocaba el tema de la pareja de la guayiga que salió en cámara de seguridad el hombre con su neverita en la mano y su vaso de romo y acabó con la vida de su pareja luego se entregó y miren lo que hoy acaba de suceder es que no hay forma señores todo está feo feo me 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 me